¿Y si los futuros líderes religiosos tuvieran una base científica sólida para dialogar con el mundo actual? El proyecto Science for Seminars hace esto posible a través de subvenciones para que los seminarios incorporen estudios y resultados científicos modernos con el objetivo de preparar líderes religiosos comprometidos con todos los aspectos de la realidad en un mundo en el que la ciencia cobra una voz cada vez más fuerte. Por esto presenta las mejores prácticas pedagógicas y formativas y expone a los alumnos a los descubrimientos científicos clave que impulsarán futuros debates filosóficos sobre el conocimiento, la humanidad y la ética. La apuesta de Jennifer Weissman, Catherine Himman, John Slatter y Curtis Baxter es la de llevar a la educación teológica el compromiso científico de vanguardia, fomentando así el diálogo en ciencia y filosofía desde una cosmovisión unitaria para comprender mejor al hombre y el mundo que habita. La trayectoria profesional de Jennifer Weissman pone los ojos en el cielo. Jennifer se ha dedicado a estudiar la formación de las estrellas y los sistemas planetarios mediante telescopios de radio, ópticos e infrarrojos. También tiene otra pasión, es conferenciante y autora y disfruta dando charlas sobre la inspiración de la astronomía y los descubrimientos científicos en escuelas, grupos de jóvenes y de la iglesia y organizaciones cívicas. Catherine Himman ha puesto la mirada en nuestro planeta Tierra, es experta en ecología y evolución y ha trabajado con comunidades religiosas en cuestiones medioambientales. Además, tiene una gran experiencia pastoral ya que fue pastora de la primera iglesia metodista unida de College Park. En su trayectoria académica, John Slattery se centra especialmente en las interacciones entre el cristianismo y la ciencia, tanto históricamente como en los tiempos modernos. Está especialmente interesado en las intersecciones de la teología de la liberación con las conversaciones actuales sobre ciencia, tecnología y teología. Curtis Baxter es un apasionado del estudio, divulgación y profundización del nexo entre fe y sociedad. Ha trabajado con varias organizaciones que se ocupan del diálogo entre las personas de fe y sus comunidades sobre temas esenciales de nuestra época. Que los futuros líderes religiosos sepan o no de ciencia no es indiferente. Estos cuatro ganadores en la categoría docencia de la quinta edición de los premios Razón Abierta nos abren este camino para redescubrir que todo el mundo tiene que ver con Dios y que Dios tiene que ver con todo el mundo. Se encuentre donde se encuentre.